Un poquito sobre la ortografía de los monolingües y de los heritage. Y esto es un poco de la investigación. Ha habido muchísima más investigación en cuanto a los monolingües que a los hablantes de herencia, especialmente en cuanto a la ortografía se refiere. En cuanto a los monolingües, a partir de los años 80, la mayor parte de lo que se hacía, los estudios ortográficos que se hacían, es en el desarrollo inicial. El desarrollo inicial de los niños, la fabricación. Luego, lentamente en los últimos 20 años, y creo que ha sido un poco por esta falta de ortografías epidemia que tenemos, empezaron más estudios, tienen aquí todos los nombres, no necesito que lea todos los nombres, en realmente a mirar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estamos fallando, por qué el sistema no funciona, por qué nuestros estudiantes universitarios siguen teniendo todos estos problemas. Cuando se entiende que para la vez que termina la high school, ya todos estos problemas deben estar terminados. Otra de las cosas que no sabemos es qué metodología es la mejor, cómo empezamos, de dónde empezamos, qué es lo que cubrimos, qué es lo que no cubrimos. ¿Cubrimos todo? ¿Trabajamos en todo? Es bastante difícil. Gracias.